La visa T es una visa humanitaria que le permite arreglar dentro de Estados Unidos, es decir, no tiene que usted salir fuera del país para poder arreglar su visa, la recibe dentro de Estados Unidos y es un beneficio tremendo porque incluso puede incluir a su cónyuge, a su esposo o esposa y a sus hijos menores de 21 años, en ciertos casos quizás hasta otros familiares, pero ya depende mucho de la circunstancia. La visa T ampara a aquellas personas que tuvieron problemas con el coyote al cruzar la frontera, no importa que esto haya sido hace años, lo importante es que usted haya pasado esos problemas con el coyote y claro, dice usted, bueno, ¿a qué problemas se refiere, abogada? Sabemos de antemano que pues contratar un coyote y entrar indocumentado es ilegal, bueno, ya se sabe, ¿no? Sin embargo, la transacción es contrato al coyote, me entrega con mi familia y listo. Pero hay muchas circunstancias lamentablemente donde eso no pasa, donde el coyote lo lleva a la casa y le cobra más, donde en el transcurso el coyote quizás lo ponga a trabajar aunque sea mediodía o un día, o el coyote lo puso a cargar mochilas o a cargar velices o a cargar otras cosas, donde quizás lo puso a cargar en todo el transcurso ciertas cosas que usted no estaba de acuerdo en cargar. Lamentablemente a veces hasta el abuso físico, pero el abuso sexual pasa mucho en estas circunstancias. Lamentablemente a veces hasta el próximo video.